El Esmirriau Berta Lomana El Mentiroso Gran Pringao Ya está ¿Qué nos pareció? ¿Qué nos pareció Flores que expulsaran a Carmen Lomana y se quedara el señor que huele a vino? ¿Qué nos pareció? ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que nos pareció? ¿Me ves mover la molita? ¿La colita? ¿Muevo la colita acaso? No, no muevo la colita ¿Qué nos pareció? Ya, pero no sé si... ¡Ey! ¡Busconos hay homosexuales! ¡Han echado a la pija! ¡Qué piensa de la fiesta! ¡Venga! Bueno, ¿qué? ¡Venga! Para celebrarlo, ¿por qué no hacemos el trenecito? ¡Yo me pido la locomotora! ¡Uy! ¡Coño! ¿Y ese huido tan terriblemente melancólico? Es el encantador. Está en el jardín aullando a la luna. Él ya sabía que iba a no expulsar a la alomana, porque los perros tienen un sexto sentido para las desgracias. Bueno. Yo estoy contento porque te quedes. Eres mi mejor amigo. Parece que nos hemos quedado solos. ¡Sí! No. Si me necesita, estaré secuestrado en mi habitación. ¿Serán hijos de Satán? Araceli, ¿por qué estás triste, mujer? Si ya sabías que el jueves era el día de la expulsión. Sí, pero es que yo creía que la expulsión era la exmujer de un señor que se llamaba Pulsión. Y es que soy tonta. La verdad es que eres tolai, sí. ¡Ey! Gracias. ¡Ah! Más lento. No sigan, no me gusta. Más lento. ¿Qué rollo es esto? No me gusta nada. Vaya, vaya. Parece que alguien ha estrenado las camas. ¿Sé mentiroso? ¿Ya ha habido Edredonin? No ha habido. Ya lo creo que sí. Tenemos imágenes. Ya, ya. Venga, no seas tímido. ¿Con quién has ido? ¿Con Araceli? Sí, sí. Es muy fogosa. Vale, no. ¿Has ido con el encantador de perros? Sí, le amo. Descartado. ¿Era el señor que huele a vino? Sí, sí, me pone mucho. O sea que era el esmirriao, ¿no? No, llevo dos años sin verle. No, llevo dos años sin verle. Eso es mi nombre. ¿Qué me decís ahora? ¿Eran homosexuales o no? ¿Qué tiene que no tenga yo? ¡Ay, Dios mío, que solito estoy en el mundo! ¡Ay!